¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbale, compadre! ¡Adiós! ¡Ay, no sé qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer! ¡Ay, no sé qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer! Se enojó a la marielena, no quiso aguantarme más Se enojó a la marielena, no quiso aguantarme más Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar ¡Ay, se fue! ¡No sé qué hacer, compadre, pero se fue! ¡Ay, se fue! ¡No sé qué hacer, compadre, pero se fue! ¡Échame mi super bailón! ¡Así, bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbale! ¡Así! ¡Bonito! ¡Ok, ok! ¡Ay, no sé qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer! ¡Ay, no sé qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer! ¡Ahora quién hará la cena! ¡Ahora quién me va a planchar! ¡Ahora quién me hará la cena! ¡Ahora quién me va a planchar! ¿Quién me lavará los trastes y quién hará lo demás? ¿Quién me lavará los trastes y quién hará lo demás? ¡Ay, se fue! No sé qué hacer compadre, pero se fue ¡Ay, se fue! No sé qué hacer compadre, pero se fue Extrañaré sus ronquidos, su manquenío dónde está Extrañaré sus ronquidos, su manquenío dónde está Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más ¡Ay, no sé qué hacer compadre sin mi mujer! ¡Ay, no sé qué hacer compadre sin mi mujer! ¡Ay, no sé qué hacer compadre!